Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por ver este video. Me sentí muy orgulloso, extremadamente orgulloso como latino en los Estados Unidos por 27, 28 años de ver esta película, porque es un superhéroe que tiene los valores que naturalmente tenemos las familias latinoamericanas por muchos, muchísimos años que hemos traído a la cultura de los Estados Unidos, como se refleja muy bien en esta película. Jaime Reyes es un muchacho de una familia humilde, que vive en Los Ángeles, de un padre muy trabajador, que la ha luchado para darle una educación a sus hijos y se da cuenta que al regresar su título no vale tanto porque las oportunidades para una familia latina en Los Ángeles no son tan grandes. Sin embargo, se encuentra con esta muchacha de una familia muy rica, muy adinerada, con mucho poder, que le da una oportunidad en su vida, ¿verdad? Y se vuelve el Blue Beetle. Tiene mucho de romanticismo el Blue Beetle porque se narra mucho la historia del padre de la muchacha, que fue un Blue Beetle en el pasado que trató de representar a este superhéroe pero que no tuvo las cualidades que tiene Jaime Reyes, ¿verdad? Pero me gustó mucho este tema latinoamericano en los Estados Unidos porque en los Estados Unidos, yo soy peruano, yo vine aquí a los Estados Unidos hace 27, 28 años y me siento muy representado con esta cultura dentro de los Estados Unidos, ¿verdad? Déjenme decirles, amigos, que estos valores de familia, de amor familiar que se representan muy bien en la película y creo que por eso es que le ha ido muy bien a la película, no son tan populares en la cultura americana, gringa, estadounidense. Para nosotros quizás nos parece algo normal. Pero déjenme decirles, así como un pequeño espía de alguien latino que vive en los Estados Unidos, los americanos, los gringos no tienen esos valores tan fuertes como los tenemos nosotros, que es algo hermoso de ver, que es algo que representó la película muy bien, que me gustó muchísimo. Porque esos valores de familia, de quererse, de apoyarse, esa parte en que la abuela le dice este no es el momento de llorar, este es el momento de ser fuertes. Más adelante vamos a llorar. Y llega el momento catatónico de la película en que lloran, ¿verdad? Pero esos momentos de amor de familia que son muy representativos de este superhéroe Blue Beetle me llegaron al corazón, me gustaron, me llegaron al corazón, me gustó mucho la película. Jaime Reyes, el superhéroe, me pareció un muchacho latinoamericano que viene con esa idea desde abajo hacia arriba y de su familia. George López es extraordinario en la película, ese sentido de comedia que le pone las escenas. La abuelita me pareció extraordinaria. La abuelita para mí, la segunda superhéroe de la película, esos valores que pone en la historia me parecieron excelentes. Así que, nada, me pareció una película muy, muy buena. Me emocionó la película, me gustó mucho la película cuando el Blue Beetle, Jaime Reyes, se encuentra con su padre en esa tercera dimensión y su padre le hace saber... su padre, el padre de Jaime Reyes, que le hace saber desde el principio de la película que tiene que trabajar, tiene que trabajar y tiene que encontrar su propósito en la vida. Esas partes emocionales de la película me gustaron muchísimo. Me gustó mucho, me gustó mucho. No sé qué otra cosa decirle. Vayan a ver Blue Beetle, es una película muy buena, apóyenla. Y nada, si les gustó este video, por favor, hágale un like, síganme por favor en mi canal de YouTube y síganme en mi cuenta de Instagram, arroba Oscar Escapa y con este video hasta la próxima. Chao, cuídense mucho, los quiero.